Esta técnica lo que garantiza es que se congelan una serie de óvulos, pero que no es una garantía de embarazo. Por cada óvulo que se congele, tenemos un 7-8% de posibilidades de que aquella mujer consiga un embarazo y tenga un niño. ¿Por qué congela óvulos? ¿Por qué no se queda embarazada una mujer de 32 años? Hay dos motivos, fundamentalmente. O porque no ha encontrado a la persona con la que quiere compartir su vida y quiere que sea el padre de sus hijos, y ese es el motivo más frecuente, o porque sí que lo ha encontrado, pero su situación personal, profesional, no le permite afrontar un embarazo en estos momentos. Bajo esta premisa, el ginecólogo del Servicio de Medicina de Reproducción de Dexseus Mujer pone en contexto la situación de muchas mujeres en España, como es el caso de Esther Corral, que a sus 35 años, con un trabajo estable y tras haber roto con su pareja después de 12 años, no tenía claro si quería ser madre, por lo que ha decidido congelar sus óvulos. Al menos, si vamos a hablar de preservación de fertilidad, lo ideal es hacerlo antes de los 38 años. De este punto, en el que sabemos que la fecundidad, la fertilidad de una mujer empieza a bajar de forma significativa. Es un problema cuando vienen mujeres de 41 años, 42 años, no, es que me gustaría congelar mis óvulos. Hay que explicarles la realidad, que a 42 años vamos a obtener muy pocos óvulos y que la calidad de los mismos no va a ser buena. Esta es una opción por la que se decantan cada vez más mujeres ante las presiones sociales de su entorno para que sean madres. Hay estudios de seguimiento de más de mil pacientes que han congelado óvulos hace más de 5 o 6 años y vemos que el porcentaje de mujeres que utilizan estos óvulos no va más allá de un 50%. Además, según explica el ginecólogo, otras tantas encuentran otra pareja con la que tener hijos o finalmente deciden no tenerlos.